cliente, o cuando un cliente nos llama, da igual, de lo que hablamos es de negocio. Tú eres una compañía aérea que tienes clientes que se quejan. Vamos a ver cómo, como los clientes ahora, además de quejarse llamándote por teléfono, empiezan a poner mensajes en Twitter, vamos a ver cómo podemos integrar Twitter. O el chino, si dentro de seis meses es el que funciona mejor, porque tus clientes están allí. Y vamos a ver cómo internamente tienes que hacer una regenería con la gente que hace atención al cliente para poder responder. Y eso no es si tengo que estar en Facebook o en Twitter, estarás donde estén tus clientes. O sea, los usuarios ahora están en Facebook, mañana estarán en Google+, y pasado mañana están no sé dónde. Tú eres una empresa que tienes que facturar al final de mes. Entonces, a veces, creo que confundimos estrategias de negocio con estrategias de plataforma. Y el problema es cuando la plataforma desaparece. O cuando la plataforma cambia, o cuando... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, creo que alguno me lo habéis oído, que es esto de yo quiero tener un millón de fans en Facebook. ¿De qué sirve un millón de fans en Facebook? ¿Alguien sabe de qué sirve un millón de fans en Facebook? ¿Les podéis enviar un mail a ese millón de fans para pedirles algo? ¿Sabéis cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Qué aficiones tienen? ¿Lo sabe Facebook? Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Cuando tú construyes tu página, tu fanpage en Facebook, y alguien sea de alta, ¿vale? Le podéis pedir datos con el tema del Facebook con X y demás, pero de entrada es un fan tuyo y es un contacto de Facebook. Facebook sí que le puede mandar un correo, Facebook sí que sabe a qué páginas va, Facebook sí que sabe qué productos hace like, tú no lo sabes. Entonces, cuando tú construyes tu estrategia en Facebook, en el fondo estás ganando fans y estás construyendo el modelo de negocio de Facebook. Yo prefiero tener un contacto que a lo mejor viene a través de Facebook porque está en Facebook. Voy a Facebook y le digo, mira, mira qué cosa más interesante tengo. Si la quieres, ven a mi página y dame tu número de teléfono. Oye, como mínimo voy a poder contactar con él. Entonces, creo que confundimos a veces las piezas y anteponemos lo que está de moda por delante de lo que es nuestro negocio. Y creo que ahí es donde puede erradicar un poco la burbuja. Iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con Mar, pero es serio un pelota. Pero es que soy un pelota, ¿no? Bueno, alguien empleó aquí la palabra reeducación. Bueno, esto es un problema serio y marcando en un punto grave. Las estrategias basadas en plataforma. Se ha llegado a decir o se ha llegado a instalar el discurso de que las empresas debían dejar sus propios dominios, sus propias páginas web para instalar su presencia digital en Facebook, ¿no? Claro, esto, rápidamente te das cuenta que es la estrategia que favorece a Facebook como le favorece a Google cuando se hace lo mismo porque ellos quieren ser la identidad digital de todo el mundo y representar el Internet de ellos mismos, ¿no? Todo esto, claro, es muy tentador cuando uno usa una empresa de gran consumo y vea allí millones de personas que antes veía la televisión y hacían caso a los anuncios y ahora no hacen tanto caso a los anuncios, ¿no? Esta tentación es muy grande, entonces voy a desarrollar todo eso allí. Pero el trabajo que estoy haciendo no entendiendo realmente lo que supone la arquitectura de la red, lo que supone tener mi propia identidad e ir rápido al recurso que los departamentos de publicidad siguen utilizando, ¿no? Y lo hemos hablado de la comida y lo hemos discutido en el tren, Mauro y yo. Resulta que en los años del primer mito del nuevo Internet del punto cero hablábamos tanto de las comunidades, hablábamos tanto del Club Trade Manifesto y de las relaciones diferentes de las personas con las empresas y al final nos encontramos con que los departamentos de publicidad quieren hacer la misma publicidad del broadcast en estas herramientas, estas plataformas determinadas, ¿no? Y ahí se va el dinero, se va la euforia, se va todo, ¿no? Pero todo esto la burbuja es porque en el ciclo de reeducación resulta que las personas que trabajamos en esto nos encontramos siempre entre la espalda y la pared, ¿no? Un cliente al que respetas, con el que a veces te llevas bien, que te va a ganar dinero, que se deja hacer unas veces, otras veces no se deja y que, bueno, pues tiene esa presión, ¿no? Y es que me han dicho que Facebook es guay y entonces, claro, ¿cómo está? Es que mi competidor tiene tropecientos y muchos cientos mil. Entonces, ese conflicto de manejar lo que es la infraestructura real, de lo que es el entorno digital y lo que está pasando sobre la presión y la presión mediática es brutal. Es decir, cada vez que aparece otro periódico diciendo que la revolución de Egipto es por Twitter y Facebook que habría que bofetar a alguien, ¿vale? Por no entender nada de lo que están diciendo, lo que crea es una ansiedad tremebunda en muchas personas. Ya no solo los directivos de empresas son personas, ¿no? O sea, si tu abuela se apunta a Twitter porque quiere seguir el 15M y le han dicho que es por ahí, pues esa misma presión la siente el director de no sé qué. Pero no solo pasa aquí. El otro día con una amiga alemana que es directora de marketing de una asociación de escuelas musicales alemanas estaba acongojada porque su jefe lo que le dice es que tiene que estar en Facebook y en Twitter porque sus agencias o asociaciones hermanas y competidoras están todas, ¿no? Entonces, este ciclo de reeducación en el que entender realmente lo que supone la red, lo que son las plataformas y restar la ansiedad es necesario pero tiene una complejidad impresionante. Y es ahí donde las personas que desean trabajar en esto porque han visto que mola, ¿no? O sea, todos recordáis, no sé, Adrián Segovia se encargó de enseñarnos a todos como España era el primer país del mundo con más búsquedas en Google relacionadas con la palabra Community Manager. El primero del mundo. O sea, no ni Estados Unidos, ni China, ni... No, no. España. ¿Vale? O sea, esto es tremendo. Al mismo tiempo, cuando te lo cuenta él te pone otra transparencia y te dice los ingresos por usuario de los grandes monstruos de Internet. Y aparece Amazon con creo recordar que son 100 dólares por usuario al año y Facebook con una proporción pequeñita, ¿no? Entonces, esta confusión tremebunda entre lo que no es entender tus objetivos de negocio el que la presión mediática hace que yo coloco el presupuesto de estos medios sociales en un departamento pequeño una parte de comunicación, etc. Y, por lo tanto, desvirtúa toda la estrategia es la verdadera burbuja. Es la confusión de conceptos. Entonces, yo me apunto a la prueba de la reeducación de volver un poco a unos ciertos básicos de lo que era la red antes de que hubiera la aluvión Facebook porque Facebook lo que ha provocado es que mucha gente que no tenía cultura digital en el sentido de la gran participación se incorporaba a unos medios más pasivos en los que solamente escribo y no hago muchas cosas más. Todo ese aluvión de gente que no estaba en la área de los blogs lo que ha hecho sería modificar todas las etiquetas que teníamos. La gente sabía que no tenía que poner mayúsculas en los comentarios. La gente sabía que no había que spamear. Todo eso se está perdiendo y la tentación de los clientes para hacerse más cosas es enorme. Por lo tanto, reeducación y termino yo creo que es un punto que nos puede unir a todos. Muy breve, solo que también exigimos a la red o a la gente que estamos en la red de aprender rápido, de que nos reeduquemos pero casi casi se ha tardado 10 años a saber publicar bien una web corporativa o una web de producto. Aún hoy vemos webs normales que es tan fatal. Aún hoy y llevamos más de 10 años publicando webs. Entonces, bueno, Facebook hará 5 años más o menos. O sea que y Twitter pues hará 3 cuando ha explosionado. O sea, no. Tampoco sí que es exponencial el crecimiento de la red pero también vamos on time para decirlo. En mi caso hablaba de reeducar al cliente no al usuario. O sea, al usuario al final tú le puedes ¿Se me oye o no? Al usuario al final tú le puedes poner una herramienta para que haga esto con el más uno y tal, tal y cual va a hacer lo que dé la gana. O sea, yo me refería sobre todo a educar al cliente en cuanto a saber muy claro qué objetivos quiere conseguir por estar en las redes sociales. Es decir, todo un cliente me pregunta ¿para qué quiere estar en las redes sociales? Te va a decir bueno, le sacas una serie de objetivos posibles y al final si hay uno de ellos que es vender te va a decir vender ¿no? Pero realmente tienes herramientas para vender o sea, yo puedo de alguna forma medir también qué estoy vendiendo en redes sociales yo por ejemplo con algún cliente puedo o sea, con Pepe Jins tiene tienda online yo sé qué tráfico le llevo hacia allí puedo llegar a medir qué tráfico le llevo a tienda con unos flyers o unas historias ¿no? Pero hay que tener muy claro primero qué es medible qué es medible en el sentido de que es atribuible a un objetivo es decir, no solamente es un número de fans no, sino qué es medible para llegar a mi objetivo y eso es lo que falta porque el cliente lo entienda ¿no? que sí que todavía después de pegar el rollo estratégico te acaba diciendo vale, sí pero ¿cuántos fans tendré? ¿no? Hace tres años nos preguntaban ¿cuántos fans voy a conseguir? Le decíamos pues mira, no sabemos dependiendo de tal o sea, qué y ahora cuando pregunto lo que decimos es bueno, ¿cuántos quieres? ¿sabes? o sea, depende de inversión más visibilidad, etcétera ¿no? Por eso a eso me refería con educar sobre todo nos piden nos dicen que estamos siendo un poco repetitivos ¿vale? Sí que es verdad que estamos todos muy a la misma línea os pido también nos preguntan sobre plataformas vamos a intentar acotarnos un poco a las preguntas ¿vale? plataformas ¿tienen parte de culpa en esto? se ha hablado un poquito que estamos trabajando en plataformas o sea, que ellos tienen un poco el control y también nos han preguntado ¿cómo estaremos dentro de dos o tres años? o sea, ¿cuál se quedará? ¿cuál se perderá? etcétera ¿empezamos por aquí ahora ¿se os parece? Ahora es cuando me toca me toca el marrón ¿dónde estaremos de aquí a dos o tres años? uff si yo lo supiera Bueno, y si actualmente estamos cediendo demasiado poder, digamos a estas plataformas O sea, al final es como se la cedemos demasiado poder o sea, al final es porque no dan una utilidad yo por ejemplo yo soy muy fan de Google y a mí cualquier cosa que haga Google me parece bien y a mí no me quita el sueño que Google sepa todos mis datos o sea, si todo eso lo hace para al final darme mejores anuncios perfecto o sea, mientras que no me enseñe anuncios de Justin Bieber ni los enseñe de otros grupos todo bien por mí o sea, en este sentido o sea, al final una plataforma trata de luchar por digamos captar el mayor número de usuarios y al final nosotros lo que hacemos es tratar de aprovecharnos de esas plataformas ¿sobre dónde estaremos de aquí a dos o tres años? pues la verdad es que me resulta muy complicado de decir o sea, creo que el mercado madurará mucho y si en el 2000 la burbuja estaba basada en eso conocido como los eyeballs los ojos digamos mirándote a ti pues entiendo que en algún momento la métrica de fans followers la red social plataforma que sea pues digamos pasará a segundo plano y se tratará de medir un poco más el impacto en negocio directo que está teniendo ese trabajo que ahora mismo es algo es decir me gustó mucho lo que decía Mark que ahora las redes sociales se han convertido en el fin y no en el medio o sea el objetivo es tener fans y no se consideran esos fans como un medio para hacer negocio entiendo que al final el negocio será el que se ponga por delante o eso espero de aquí a dos o tres años preguntabais por plataformas y al final nos olvidamos que las redes sociales o por lo menos la interacción que llevan las empresas con las personas en las redes sociales es una interacción entre eso entre empresas y personas y las personas están viviendo o están comunicándose utilizando unos entornos que hoy en día no podemos negar que son Facebook por ejemplo como la predominante o Twitter en otro caso entonces yo creo que por nuestro lado nos centramos en determinadas plataformas pero es porque es donde está la audiencia o sea la primera pregunta que se tienen que hacer todas las empresas es primero ¿qué objetivos tengo en medios sociales? o sea si mi objetivo es mejorar la comunicación con mis clientes mejorar la atención al cliente vender más mejorar mi imagen y una vez que se haya hecho esas preguntas tiene que preguntarse ¿dónde está la gente a la que yo quiero llegar? o sea no todo el mundo tiene que estar en Facebook evidentemente pero sí que es verdad que gran parte de la gente está en Facebook y lo decía Cris Alcazar ahora en Twitter o sea es verdad lo que pasa es que las redes sociales predominantes a día de hoy son Facebook y Twitter y entonces estamos en ellas trabajando dentro de dos años será otra cosa ¿vale? pues tenemos que estar preparados pero lo que no tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo es comunicación con personas y las personas consumen medios y en muchos casos a lo mejor no tienes que hacer nada en esos entornos sociales sino que te tienes que ir a los foros tradicionales de toda la vida porque tu producto es un producto especializado en caza y donde vas a conseguir al tipo que le vas a vender tu producto o al que quieres conseguir llegar a él o al que quieres aportarle un valor añadido está en un foro de caza y no está en Facebook para nada entonces evidentemente no tenemos que confundir las plataformas pero sí que es verdad que las plataformas a día de hoy donde se está trabajando son las que existen y es donde la gente está o sea y nosotros como profesionales de sector en muchos casos nos dejamos muchas veces emocionar ahora mismo hay un hype tremendo con el tema de Google Plus bueno vamos a ver cuál es la curva de adopción de Google Plus por el público en general o sea yo entiendo que en el área de social media todo el mundo estemos utilizando Google Plus y parece como que todo el mundo está metido dentro de Google Plus pero yo salgo a la calle yo pregunto a mis hermanas o yo pregunto a mis familiares y nadie sabe lo que es Google Plus en cambio ya tienen su perfil en Facebook entonces tendremos que ir adaptándonos a lo que el cliente esté y los entornos de comunicación donde estén y no sé si por allí nadie se moja no pero es que a ver es que es pregunta del público no pero a ver si el público me quiere preguntar o sea a ver nos preguntan que si somos repetitivos o que siempre utilizamos a mí plataformas o sea que al final las plataformas son las que están y la forma de llegar a los clientes en la mayoría de los casos es utilizando estas plataformas otra cosa son los objetivos que tú te pongas de cara a esos clientes si tu único objetivo es conseguir fans al kilo pues bueno vale si irás a Facebook y dirás que tendrás muchos si tus objetivos van más allá van más en atención al cliente van más en conseguir interacción con ellos o van más en conseguir un retorno comercial tendrás que ver si tu estrategia empieza ahí y es el principio del fin seguramente no seguramente será el medio donde tú captes clientes y termines haciendo la conversión final en tu objetivo no en esa misma plataforma sino en tu propia plataforma en un sitio completamente diferente y tienes que ser capaz de medir todo eso yo tampoco estoy de acuerdo con que el social media es el medio que es más difícil de medir yo creo que tenemos muchas herramientas para medir muchas cosas lo que hay que saber es que medir que capilla exponer y que venderle al cliente que es lo importante para él o sea si el cliente piensa que lo importante es tener 100.000 fans y no llegar a una tasa de conversión o una tasa de conversación con dichos fans de X pues entonces mal vamos luego hablamos un poco de medición porque ahí también hay mucha yo voy muy rápido simplemente no tengo ni idea de lo que ha pasado en todos los años y creo que nadie lo sabe y sí que lo que creo es que si vas a tener una identidad digital procura tener tus propios medios de identidad digital porque si tienes que utilizar luego otros cauces para expresarla ya lo usarás pero tu identidad es tuya controla con tus medios en un espacio que controles tú y no le regales los datos porque sí a otros ¿no? condicionando tu negocio sí bueno yo ¿conocéis a la bruja Lola? la bruja Lola es una que llaman cada año en la SER creo que es para preguntarle si el Madrid va a ganar la liga y claro no es cierta nunca ¿no? porque no lo sabe porque yo que sé o sea hace tres meses me preguntas ¿va a salir un rival para Facebook? y todos decimos hombre alguna vez aparece Google Plus y todo el mundo tiembla ¿no? no creo que sea nuestro trabajo anticipar desde un punto de vista de plataformas donde vamos a estar dentro de tres años yo tengo muy claro dónde quiero estar dentro de tres años ya tengo muy claro qué necesidades va a tener mi cliente las empresas con las que trabajo dentro de tres años que van a seguir siendo lo siento soy muy repetitivo van a seguir siendo imagino que como la mayoría de las empresas en las que trabajáis vosotros que ahora que estamos en crisis la palabra es subsistir ¿no? es decir poder llegar a final de mes y para llegar a final de mes vamos a seguir por un lado teniendo que organizarnos internamente para desarrollar procesos atención al cliente desarrollo nuevos productos etcétera y externamente para contar cosas al mercado y para escuchar lo que dice el mercado tengo claro que a día de hoy lo digital nos permite hacer parte de estos procesos cuando dicen aquello de las redes sociales han venido para quedarse que es la siguiente pregunta que siempre sale yo no tengo ni idea lo que sí sé borrala lo que sí sé es que lo digital ha venido para quedarse que hemos cambiado que como consumidores que como usuarios nos relacionamos de forma distinta que utilizamos lo digital que vamos al médico y cuando no sé si alguno de vosotros ha sido padre o madre alguna vez pero si ha sido padre o madre cuando vas a dar a luz aparece un tío y le pone a tu mujer o una chica le pone a tu mujer una cosa que le llaman correas que el nombre es horroroso en la barriga y le ponen un aparato y pensáis ¿qué está diciendo este? llego le ponen un aparato y con eso miden el pulso cardíaco de la criatura para saber si hay sufrimiento fetal yo lo aprendí con el primero tengo tres cuando llegué al tercero si en vez de llegar y ponerme eso aparece un médico con un estetoscopio a escuchar cada media hora cómo va el ritmo cardíaco me pongo histérico estoy digitalizado eso es digital y eso no tiene nada que ver con una red social eso es digital si veo que ese médico resulta que no se relaciona con otros médicos resulta que no aprende de otros médicos resulta que no tiene comunidades de prácticas en las que desarrollar conocimiento me preocupo y ahí hay una base digital entonces tengo claro que lo digital viene se queda y lo que tenemos que hacer es ayudar a las empresas a transformarse en ese entorno y eso implica todo lo que tiene que aplicar si dentro de tres años tenían que hacerlo en Facebook o en Twitter que coincido con ahora ¿qué es lo que hay ahora? pues no lo sé si seguimos pensando que Facebook es la solución creo que es donde nos equivocamos y la bruja Lola siempre falla dice que siempre ganarán falta mucho así que no voy a hacer repetitivo si quieres pasa vale la gente también está pidiendo que nos que hablemos más de casos personales y de ya no solamente de casos de éxito sino de cagadas que hayamos tenido ¿vale? aquí no se salva aquí no se salva nadie ¿por dónde empezamos? ¿por aquí ahora? cagadas bueno o cagadas que evitas ¿no? eso sobre todo pero intentar también mojarse un poquito no sé es decir yo 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 tengo una empieza tú anda empiezo yo no tengo ningún problema lo que lo que me perdonaréis el nombre del cliente no lo diré lo que diré es el sector de actividad y a partir de uno más que nada porque la cagada es mía no el cliente con lo cual nosotros como decía antes somos una empresa de consultoría no somos una agencia y para nosotros hay una diferencia fundamental y es que hay determinadas acciones muy tácticas que no implantamos ¿vale? y no las implantamos porque cuando hemos decidido hacerlo nos pasa lo que os voy a contar ahora ¿vale? nosotros trabajamos para una cadena de supermercados y entonces ellos estaban tenemos que estar en Facebook tenemos que meternos tenemos que hablar de nuestros consumidores en Facebook dijimos pues sí desarrollamos la estrategia ¿de qué tiene que hablar Facebook? ¿de qué tiene que hablar esta cadena de supermercados en estos entornos? entonces nos pidieron aquello de y deberíamos claro para justificarlo ante dirección deberíamos conseguir que nuestro Facebook en vez de 50 tuviera no sé 5.000 fans más que nada porque si no es de dirección nos van a decir que el presupuesto para esta acción no lo aprueban ¿no? entonces decidimos proponerles aquella acción de cuando Facebook todavía lo permitía de hazte fan y entras en el sorteo de ¿sabéis? aquella acción tan poco utilizada entonces se lo explicamos y tal les convencimos lo hicimos pensando que no sé 200-300 fans la acción fue muy bien y en 48 horas conseguimos 8.000 fans ¿vale? entonces cuando tuvimos hecho esto que la euforia total coño hay que sacar la lista de los 8.000 fans y no hemos utilizado una aplicación con lo cual ¿cómo sacamos la lista de 8.000 fans? ¿sabéis cómo se saca una lista de 8.000 fans en un concurso sin haber utilizado una aplicación? a mano pantalla tras pantalla para veo que no ponéis cara y os juro que las 24 horas que pasamos rascando fan tras fan ¿vale? fueron meteóricas ¿no? de ahí aprendimos muchas cosas la primera reforzó nuestro discurso de la estrategia de plataformas ¿vale? cuidado cuando te metes en plataformas y la segunda y más importante al menos para nosotros y creo que no sé a cuánta gente le gusta lo que diré pero creo que en este entorno del social media a veces confundimos peras con manzanas y cualquier agencia sirve para cualquier cosa y creo que ese es un terrible error creo que no todas las agencias servimos para todo en nuestro caso somos una consultora y hay parte de estrategia que no implantamos y no la implantamos en primer lugar porque no tenemos habilidades para hacerlo y en segundo lugar porque hay gente que lo hace mejor más rápido y más barato ¿vale? entonces aprendimos que hay territorios con el cliente y cuando hablo de cliente ahora me refiero a la empresa de marca que te contrata que es mejor que los cubra otro ¿vale? que eso nos cuesta mucho porque a ver si me van a no, no oye tú haces bien tu trabajo desarrollalo y deja espacio para con este cliente luego entra una agencia más especializada en este tema y lo que es implantación de campaña se va a hacer con ellos ¿vale? para nosotros fue un aprendizaje duro porque nadie le gusta renunciar a una parte del pastel con un cliente creo que al cliente le gustó que en ese caso nosotros convirtiéramos eso en una oportunidad para ellos ya me he mojado me he mojado bueno yo es que historias de esas yo creo que nos han pasado a todos ¿vale? lo que sí yo tengo son insatisfacciones a veces por propios errores de metodología o por no haber pasado desde el principio donde querías llegar es decir estar muy contento porque estás sumando muchos fans de algo y un día hacer al equipo que tienes la pregunta terrorífica pero sabemos quién nos sigue y ver unas caras de asombro de por qué se hacía la pregunta y entonces meternos a medir realmente si la gente que nos seguía era el público que buscábamos nos cuento el resultado tampoco os digo la cuenta ¿no? entonces fijaros ¿no? entonces realmente la agregación de fans por el hecho de los fans sirve para algo si no hay una estrategia real de llegar a los públicos que buscas en una situación que a esos públicos les interese o descubrir que los contenidos de tu plan editorial son estupendos para los geeks pero son pésimos por ejemplo para los interesados en productos financieros esas son las cagadas Bueno yo creo que cuando hablas de fracaso a veces tiene que ver con una ejecución deficiente o porque no lo has hecho bien porque tu proyecto ha salido mal y muchas otras veces tiene que ver con una incorrecta definición de los objetivos o las expectativas a veces el fracaso tiene que ver con o incluso con ponerte un objetivo medible y factible y realista pero que no es el objetivo relevante a veces te pones objetivos se ha comentado aquí del número de fans cuando la pregunta debería ser ¿en qué plataforma tengo que actuar o cómo tengo que comunicarme con los clientes? Nosotros en la agencia por ejemplo hemos tenido un caso nosotros somos sobre todo una agencia creativa funcionamos como una agencia de publicidad un departamento creativo y la mayoría de nuestro valor diferencial se basa en la creatividad y la tecnología recientemente con la creatividad ocurre esto que a veces aciertas y a veces fallas recientemente por ejemplo aquí por mojarme con una ONG hicimos una campaña con una creatividad que se cristalizaba en una aplicación en Facebook que intentaba captar aportaciones o donaciones para la ONG que no funcionó falló o sea funcionó la aplicación pero no obtuvo el éxito que debía pues seguramente por la creatividad no estaba bien enfocada o los objetivos no eran los correctos ¿no? es que el briefing decía el KPI dice que tienes que llegar a 10.000 fans en dos meses bueno es que a lo mejor no ha llegado vale pero es que a lo mejor eso no era lo que teníamos que hacer o eso no era lo que la marca necesitaba entonces el fracaso hay muchas formas de analizarlo ¿no? pero yo reflexionaría sobre los objetivos yo cualquiera que quiera entrar en medios sociales le invitaría que reflexione antes sobre sus expectativas y sus objetivos antes de entrar si estoy de acuerdo también comparto ahora mis casos de fracaso también creo que hay diferentes tipologías o sea hay uno que es lógicamente a nivel de estrategia de objetivos etc aquí creo que nos topamos muchas veces y no es por quitarme culpa ni por quitar culpa a mi equipo pero muchas veces es por situaciones X que el cliente te dice no no pero ya sé que es mejor así pero quiero hacerlo asá porque quiero probar antes como es porque etc y cuando por ejemplo y también vinculando un poco con el tema de antes el futuro yo creo que el futuro de las plataformas va a hacer unificación un poco global o sea es decir marcas como marcas globales en lugar de sementar tanto a nivel local por país diferentes plataformas unificarlo todo más en grande incluso a nivel local antes lo comentábamos en la comida hacer incluso perfiles alguien decía que un cliente había dicho hacer tweets por producto o sea una cuenta de twitter para cada producto eso es una locura pero a veces el cliente te dice no no yo quiero hacerlo así porque quiero probar con esto pequeñito y luego ir hacia arriba y a veces el paso este hacia arriba es complicado nosotros con esto lo hemos encontrado muchas veces más cagadas en el plan ya táctico o sea la ejecución de las acciones uno de nuestros learnings más grandes fue con una campaña donde tampoco voy a decir al cliente ahí aprendimos que no es cuestión de contestar rápido a la gente sino de contestar bien lógicamente cada cliente es especial una compañía aérea por ejemplo precisa de una inmediatez bestial pero en un caso por ejemplo en el que es un servicio más tranquilo digamos es mejor tener respuesta si hay un problema una pequeña crisis una respuesta que tenga sentido a intentar calmar a la gente teníamos unas cuantas quejas de unos usuarios acabamos de empezar una acción en una campaña táctica había creo que 8.000 seguidores en una página de Facebook no sé cuántos en Twitter etcétera y desde la marca se nos dijo por favor que esta gente está quejando calmadlos decirles que tranquilos etcétera y que pasó que de los 15 quejas 20 quejas que había con su producto se enteraron los 8.000 entonces hizo una bola enorme y ahí fue nuestro learning de decir vale aquí le hemos cagado en la acción lo que hay que hacer es parar al cliente los pies antes no nos atrevíamos a decir al cliente no, no te equivocas cuando empezábamos hace 3 años ahora ya sí ahora somos más chulos y decimos no, no esto no vamos a hacerlo sí, un poco en línea en línea de buscar el crecimiento a veces lo que pasa es que el cliente presiona siempre buscando pues mayor comunidad y en poco tiempo y a veces quizá engordas la comunidad con acciones extremadamente tácticas con cursos y promociones que realmente lo que te hace es traerte pues a un usuario que solo se mueve por regalo en vez de ir con una digamos con una estrategia más a medio o largo plazo y de ir ya consolidando pues las nuevas altas esto pasa relativamente frecuente mientras no te das cuenta de que esto es una locura en el sentido de que puedes hacer una acción táctica de volumen determinado pero no puedes basar tu estrategia solo en esto esto también ha habido algún caso parece que estamos todos un poco de acuerdo que en los concursos hemos tenido todos malas experiencias la verdad es que los concursos en redes sociales son capaces de sacar la peor cara de cualquier usuario es decir regalas un móvil nosotros hicimos un concurso en Twenty o sea yo nunca he visto a un usuario decirse tales burradas los unos a los otros por un concurso por un móvil es como una cosa espectacular sacan lo peor de cada uno entonces claro uno empieza a preguntarse como decía Frances claro que realmente o sea que me aporta a mí este concurso tengo aquí una serie de usuarios promocioneros que solo me quieren con el móvil y que después a saber un poco digamos claro al final tienes ese concurso para captar una atención inicial pero ese público realmente va a estar ahí después cuando le quieras hablar de tu producto pues la mayor de las partes pues es que no así por contaros también otra cagada curiosa yo tampoco diré nombres de clientes al final las redes sociales producen una cosa que es pueden llegar a ser muy concurrentes es decir cuando tú dices que vas a hacer un anuncio a X horas es decir a las 2 y media vamos a dar tal código que si vas a tu web y lo redimes te vas a llevar un regalito ¿vale? claro si eres una página que tiene 40.000 fans pues a lo mejor estás hablando de 40.000 tíos que van a estar a una hora en concreto visitando en tu página web y a lo mejor la infraestructura de tu página web que suele ser una web con poco tráfico no está preparada nos pasó con un cliente en concreto hicimos un concurso de este tipo tiramos la página web y en vez de una reacción positiva del concurso lo que tuvimos eran 750 comentarios en menos de media hora diciéndonos que si se había caído la web que si éramos unos cutres patatín patatán o sea que el tema de los concursos es una cosa que hay que mirar con mucho ojo por petición popular pasamos a siguiente pregunta creo que me ha gustado bastante antes un pequeño comentario yo siempre digo que antes de redes sociales cuando vio un concurso tenías 15.000 participantes y un ganador y ahora tienes 15.000 participantes y un ganador 14.229 perdedores de los que 100 se lo han currado mucho y 10 te van a hacer la vida imposible ¿vale? pasamos a la pregunta por petición popular dice ¿cómo justificáis los altos no recuerdo ahora la palabra los altos presupuestos que manejáis con los clientes el ROI etcétera este es el tipo de cosas donde yo me caliento ¿no? no me hace gracia no solo el tema de los presupuestos yo creo que a veces se trata injustamente al sector se le exigen cosas que no son razonables o sea yo por ejemplo yo he sido 5 años director de marketing del país yo no recuerdo en esos 5 años que los clientes de publicidad del periódico o del país semanal exigieran semejante nivel de compromiso acerca de la respuesta de sus anuncios o de la rentabilidad de la inversión que iban a hacer o sea tú haces tú eres una marca de cosméticos te gastas 30.000 euros todos los domingos en el país semanal en una página y nadie lo cuestiona se supone que a largo plazo la inversión en publicidad genera consumo y genera branding y genera valor para tu marca y sencillamente nadie lo cuestiona aquí tenemos herramientas que miden a la unidad la reacción de la audiencia de tu público objetivo y la interacción el engagement número de fans el número de respuestas tenemos todo tipo de analítica y sin embargo los clientes siguen exigiendo te siguen cuestionando la analítica las métricas te siguen exigiendo que le anticipes cuánto van a vender si hacen una acción en social media yo creo que si miramos las cifras de forma global nosotros luchamos en una gran marca un lanzamiento a nivel nacional que tiene sus millones de euros de publicidad pues luchamos por acaparar a lo mejor entre el 5 y el 10% del presupuesto de marketing para social media si tú analizas los datos de audiencia y de tiempo que pasa la gente en esas plataformas y lo comparas con medios tradicionales y sobre todo con la tendencia a los medios tradicionales yo creo que no hay proporción o sea que cuando hablamos de presupuestos altos tendríamos que tendríamos que de verdad ver bajo qué criterios consideramos que son altos en última instancia yo lo que lo que digo es que mido mi respuesta es la respuesta a nuestros clientes nuestros clientes siguen confiando más en nosotros y siguen entrando más marcas y siguen dedicándonos más dinero o sea que ellos mismos no consideran que son presupuestos altos ¿por qué? porque ven los resultados Otra vez ya lo has dicho todo bueno lo esencial y por muy rápido si se compara los presupuestos que podemos pasar cualquiera de nosotros y creo que más o menos sé cómo van los demás de rango con los presupuestos que las mismas firmas dedican a publicidad o a eventos comparado con los horarios nuestros es ridículo y sin embargo el nivel de involucración que requieren los proyectos es tremendo y sacar una hora de consultoría a lo que vale no os cuento lo que es no os cuento lo que es es decir la dificultad para poder cobrar lo que vale un profesional que conozca bien un sector que tenga experiencia real de horas y conozca un sector y que domine los temas a los precios que la gente está dispuesta a pagar esto no ocurre con mucha facilidad es decir no no yo creo que aunque haya efectivamente mucha demanda a estos servicios en parte gracias es a que en realidad no somos tan caros bueno yo no sé si somos caros o baratos y cuando digo no sé si somos me refiero más al ámbito de consultoría que a veces se mide se mide distinto lo que sí tengo claro es que me interesa la segunda parte de la pregunta ¿no? ¿cómo eres capaz de justificar ante un cliente el presupuesto? más allá de si eres caro o es barato ¿vale? afortunadamente las grandes agencias las grandes marcas durante mucho tiempo han sido capaces de meterles goles por toda la escuadra a todas las marcas colocándoles 30.000 euros por el anuncio que sale en el país el domingo que todos sabemos que sirve para lo que sirve lo que pasa es que como no hay una métrica que sea capaz de justificarlo pues no lo seguimos creyendo todo el mundo sigue pensando que los 5 minutos posteriores a que España ganara el mundial de anuncios son los anuncios más vistos de toda la vida no sé dónde estabais vosotros pero la gente con la que yo estaba o estaba saltando o estaba gritando o estaba en el baño pero lo que está claro es que no estaba viendo esa publicidad que aparecía pero en cambio seguimos invirtiendo en ese soporte y pues mira alguien le sacó la on goal y los anunciantes lo pagan dicho esto cuando nosotros vamos con un cliente intentamos justificarlo a partir de resultados creo que si no entramos en el territorio que podría ser otro título para la charla que es el humo del 2.0 que bueno ya sabéis que es un tema que me apasiona esto de vender humo al final esto no lo puedes hacer no eres creíble tú hablabas de que tenéis clientes que entran y se mantienen entran y se mantienen porque más allá del humo hay un resultado detrás que lo justifica cuando haces una estrategia de presencia digital de una marca y no la ligas a un resultado tangible se acaba convirtiendo en humo el problema es que muchas marcas no tienen ese resultado tangible que medir simplifico y acabo entras a una marca y dices ¿cuál es tu objetivo? notoriedad ¿no? lo habéis oído ¿no? notoriedad y le preguntas vale ¿cómo mides ahora mismo tu notoriedad? bueno semestralmente hago una encuesta entre los pasajeros de mi avión no no bueno pues vamos a hacerlo igual cada seis meses preguntaremos a los usuarios en Facebook ¿qué les parece tu marca? no yo sí quiero tener tantos fans tantas preguntas tantas no sé qué entonces le estás exigiendo al canal digital algo que no le estás exigiendo al resto ¿no? entonces para empezar entendamos que esto del on y el off va junto de que tú tienes unos objetivos como marca y vayamos a ver cómo esos objetivos los conseguimos por el on y por el off lo que creo que no vale ¿vale? y no quiero hacer corporativismo porque no soy nada corporativo lo que no vale es exigirle la notoriedad a un canal digital que no se la estás exigiendo al 95% de tu presupuesto en publicidad yo creo que ahí es donde donde nos perdemos yo no puedo estar más de acuerdo al final trabajas en el mismo sector y lo vemos cada día ¿no? el cliente que está contento se queda y invierte más ¿no? y cada año se va subiendo la inversión y uno de los problemas que había con las métricas que decíamos es primero definirlas muy bien para ver realmente este retorno de inversión que es una palabra un poco confusa porque es una métrica de negocio realmente ¿no? para saber el retorno de inversión es saber después los beneficios que genera esa acción y a veces el cliente no te los da lógicamente y después también que hay un problema de medición en el sentido de que en internet se mide todo en internet no se borra nada entre comillas se escribe todo con boli pero hay demasiadas métricas entonces ahí es el problema el problema no el saber determinar qué métricas son las que te ayudan a medir estos KPIs de estos objetivos y ver si realmente has llegado o no has llegado a veces nos ha pasado también con clientes que nos dicen no, no, yo quiero eso fans, etcétera, etcétera no puedes llegar a lo mejor por el caso que sea pero luego una métrica tercera que no has barajado que no has contemplado porque el cliente no te la ha pedido porque él va a lo suyo que son los fans que es por ejemplo peticiones de visitas a la concesionaria para probar un coche te dicen hemos tenido un pico enorme y dices ah, pero eso no me lo habías dicho a mí, eso no me lo dices a mí me exigen los fans todavía pues eso también pasa y además yo creo que todo lo que estáis diciendo va un poco en el sentido de la integración y en muchos casos la percepción de barato o caro también puede venir dada porque en bastantes casos te encuentras la situación en la que los clientes o en la que las empresas no tienen un presupuesto asignado directamente a los entornos sociales o sea, ellos manejan unos presupuestos para sus departamentos de marketing de comunicación de atención al cliente y de repente se presenta un entorno completamente nuevo que exige una inversión o sea, trabajar las redes sociales y trabajar las redes sociales bien exigen tiempo de persona que eso es un dinero que hay que invertir evidentemente tendrá un retorno de inversión pero en muchos casos y a día de hoy todavía es un dinero que tienen que quitar ¿vale? que tienen que quitar de otras cosas que están haciendo hasta ahora y nadie se atreve a quitarlo de los medios donde los tienen puestos en muchos casos ¿por qué? porque en muchos casos la relación que tienen con esos anunciantes o con esos medios perdón depende mucho de esa inversión publicitaria que se haga entonces estamos todavía en una situación en la que es complicado pero sí que se está presentando en muchas empresas que hay presupuestos que surgen y nacen solamente para dar una respuesta a la estrategia de comunicación integrada de la compañía en los medios en los entornos online entonces todo lo que se salga de eso parece caro es evidente pero también hay un problema dentro del propio sector y es que el precio que se paga por horas hombre no es el mismo el que se paga en un determinado tipo de agencia que el que te puede hacer una persona que es freelance que puede ser completamente válida yo no digo que no pero es que te puedes encontrar el community manager al peso por desgracia de 400 euros al mes que por 12 horas al día te pone buenos días y buenas noches o te puedes encontrar una empresa que tenga una estructura detrás y que te esté trabajando por la integración de tu comunicación y de esos objetivos que tú tengas planteado entonces ¿qué es lo que pasa? que si a un cliente llega alguien y dice no es que alguien me ha venido presentándome algo parecido porque cree que es algo parecido por lo que sé 600 euros al mes y tú me estás presentando un presupuesto que es mucho más alto evidentemente tienes que saber venderlo tienes que saber no venderlo sino explicar realmente qué es lo que tu propuesta incluye y ponerla en valor pero mucha gente en la época de crisis y en una época en la que no hay un presupuesto asignado a lo mejor todavía para esto prefieren probar y hacer experimentos con cosas más vamos a decir que parecen más fáciles y luego no sé a vosotros os pasará pero a nosotros muchas veces nos pasa que oye mira venimos con una mala situación y una mala experiencia en redes sociales porque empezamos a estar en entornos sociales con una persona que no nos manejó bien la cuenta y encima nos ha dejado esto empantanado pero bueno y probar siempre puede ser caro digamos probar ir a lanzarse a la piscina y de espaldas yo diría dos cosas hay una cierta también borrachera de KPIs o sea todo es medible como decían de que todo se puede medir todo está archivado se puede acceder no todo y estos KPIs tienen que acordarse con el cliente porque la segunda va y es que muchos clientes medios lo que están buscando hoy en el fondo es aumentar sus ventas o sea el hecho de que no puedes conversar con tu cliente puedes incluso medir digamos el 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 sentimiento como lo que se está preparando no importa lo que importa es quiero vender más vale entonces este vender más es lo que luego te va a evaluar como si has hecho un buen trabajo o un mal trabajo porque al principio no has definido bien tus KPIs no acordados con este cliente la verdad es que poco más que añadir igual si podría ser un poco porque parece que todos estamos hablando de que bonito es medir o sea insisto yo trabajo otras áreas estoy obsesionado con el tema de analítica web o sea cuando se trata por ejemplo de llevar tráfico a tu página web o sea siempre que comparo social media con cualquier otro canal resulta ridículo ¿no? entonces Eduard hablaba de cuántos test drives estás haciendo en tu página web o sea los puedes medir ¿has medido cuántos te vienen de redes sociales y cuántos te vienen de otros canales? generalmente cuando nosotros hacemos esa medición o sea el dato es preocupante entiendo que al final si nos basamos solo en eso claro obviamente es que tampoco tienes que medir por cuánto tráfico te aportan las redes sociales a tu página web o cuántos test drives porque entiendes que hay algo ahí y eso es lo que yo considero que es difícil de medir a pesar de que Mauro decía que medir en social media es muy fácil esa influencia es decir ¿cómo mido yo un comentario negativo digamos en un foro o en una red social? o sea ¿eso cómo se mide? entiendo que es un KPI que está por ahí que sí que se lo diremos al cliente pero eso a nivel de negocio ¿cuántas ventas menos es un comentario negativo? creo que es un trabajo muy complicado y llevarlo a lo mejor a la métrica directa va a ser imposible porque en la métrica directa social media respecto al resto de canales al menos en los casos que yo he trabajado es el peor parado de todos los medios alguien preguntaba bueno comentaba por aquí en Twitter que decía ¿cómo se emite el cariño en las redes sociales? realmente hay métricas que cuesta mucho detectarlas ¿sí? ahí, ahí, ahí no iba a decir ¿cómo se emite el cariño los días burradas? no, no, no no iba a decir burradas es que si no es muy serio iba a decir ¿cómo se emite el cariño con tu mujer? que a veces también pedimos cosas yo estoy de acuerdo con lo que tú decías las redes sociales hoy por hoy son el peor canal de generación de tráfico para las marcas yo lo digo con números hicimos un evento en Barcelona que va en Twitch si hago propaganda y hicimos uno dedicado a portales inmobiliarios y venía la gente de pisos.com tercer portal inmobiliario destinado a alquileres en España y decía que el tráfico generado desde Facebook era el 0,2% de los leads generados 0,2% que por posicionamiento orgánico les llegaban más del 50% de los leads y que a pesar de eso entendían que como la gente está en los entornos sociales merecía la pena construir comunidad aunque no sabían ni tenían ni idea de cómo medirla con lo cual pongamos las cosas como son porque a veces es verdad parece que estar en Facebook nos va y ahora ya no hablo de plataformas a veces las cosas se pueden medir pero de los resultados que salen no son los que más te gustaría es un poco para poner el contrapunto a veces todo se puede medir a veces no todos sabemos cómo medirlo yo trabajo en el sector de redes sociales y no todos sabemos cómo medirlo es muy complicado saber hoy en día o a mí me cuesta mucho medir el engage la relación el cariño de un cliente y qué me va a reportar el negocio también me cuesta mucho medir el cariño que me va a comportar una portada una página completa en el país el domingo dicho sea de paso aquí la ventaja es que tenga una capacidad de métrica tenga una capacidad de llegar al dato mucho más fácil ahora hay un segundo reto muy importante en este territorio de las redes sociales que es cómo interpretamos ese dato tener el dato es fácil otra cosa es cómo interpretamos el dato yo tengo clientes que por ejemplo interpretan el dato de relación con el cliente de involucración con el cliente con una métrica que es cuántas ideas aportadas directa o indirectamente por sus clientes en las redes sociales las pueden involucrar en el desarrollo de sus productos o sus servicios dices ¿qué métrica es esa? bueno pues es una métrica que ellos utilizan necesitan una base de fans y a partir de esa base de fans miran cada tres meses cuántas ideas y fomentan esas ideas incorporadas en productos y servicios y dices ¿tienen 5? ¿tienen 10? ¿eso es mucho? ¿eso es poco? hombre también depende porque la métrica no olvidemos nunca es subjetiva la métrica es ¿qué le pido yo a este canal? ¿le pido 5 ideas? ¿15? ¿20? ¿5.000? entonces habrá cosas reales y cosas no antes en la comida decíamos una marca quería 250.000 fans ¿no? y recordaba la marca no sé quién lo comentaba que es que en ese sector en España no hay 250.000 personas con lo cual no le pidas 250.000 fans habrá métricas que serán pero sí es cierto que hay un reto de cómo somos capaces de interpretar ese dato ¿quieres contar algo? una más de precios ¿sabéis la resistencia que tiene la gente a pagar buenos contenidos? es decir muchas presencias en red se basa en la calidad de esos contenidos que tienes que sean interesantes para la gente a la que quieres atraer y sin embargo en el momento de la verdad el punto crítico de lo que hay que pagar que muchas veces es la labor humana de quien va a crear eso no se valora por lo tanto estás fracasando en el punto crítico por hacer esa estrategia que has definido que has cuidado mucho que has trabajado estupendamente bien ¿no? y a nivel de métricas cada vez más estamos buscando nosotros todas estas métricas más proxy que medición pura y dura y que viene a decir si realmente lo que está ocurriendo con lo que hacemos es el objetivo que estamos buscando por ejemplo nos interesa cada vez más quiénes son de dónde vienen a leernos ¿no? si se corresponde con las temáticas que estamos publicando y son entonces los tipos de público que ese cliente necesita olvidándonos de las páginas vistas y cosas por el estilo ¿no? o realmente medir si de tu base de datos de contactos objetivo rastreados ¿cuántos de ellos se han incorporado a tus estrategias de medios sociales para que te sigan ¿no? pero ya usuarios concretos mucho más que el volumen etcétera ¿no? muy rápido bueno a mí un cliente que me dijera cómo le voy a medir el cariño hacia su marca yo le preguntaría le pediría que me defina cariño o sea tú dime qué es cariño cariño es que te compre mucho que vaya mucho a tu tienda que hable muy bien de ti que hable mucho de ti que solo te escuche pero no se vaya nunca qué es cariño y en función de eso yo te mido al fin y al cabo las redes sociales los medios sociales solo son un entorno donde está la audiencia y tenemos que utilizarlos a nuestro favor pero tú defíneme qué es cariño y yo te voy a intentar medir con las herramientas que tengo eso y luego otra cosa muchas veces hablamos de métricas pero yo creo lo importante más allá por supuesto hay que elegir las relevantes y las buenas pero es la tendencia es decir yo creo que aquí cualquier marca sólida que quiera meterse en esto tendrá que tener una estrategia a largo plazo no probar un mes y salir al mes siguiente y por lo tanto lo que hay que medir es la evolución de esas métricas en el tiempo yo creo que son fuegos de artificio los resultados de un mes para otro y lo que hay que medir es si tu estrategia a largo plazo está funcionando escoge las métricas adecuadas y síguelas a lo largo del tiempo y por último y con esto cierro este comentario nosotros en la agencia tenemos una filosofía muy hablando del cariño la piedra angular de nuestra filosofía son los contenidos siempre decimos que salvo contadas excepciones los clientes no van hacia la marca van hacia los contenidos que genera la marca y todas nuestras estrategias las estructuramos a través de los contenidos y por eso hemos creado una productora que es Visual Noise que genera contenidos para las marcas y ahí sí que de verdad estableces una es como un indicio del cariño que tiene el cliente hacia ti en el sentido de si consume tus contenidos y yo creo que eso es relevante vale sí efectivamente básicamente hay marcas que no generan suficiente contenido y tú has de trabajar en el territorio de la marca porque si no hay marcas que me ponen de pillarlas ¿no? si os parece hacemos alguna última pregunta mix entre varias que han salido y ya saltamos hacemos algunas preguntas entre el público directamente cinco minutitos y ya estamos muy rápidamente hay varias preguntas relacionadas con los diferentes perfiles en social media y las diferentes tipologías de agencias aquí como hay varias tipologías diferentes os pido que os mojéis un poquito más yo soy muy breve bueno se habla de agencias digitales agencias tradicionales metidas a digital agencias solamente social media yo no puedo hablar de cuál es mejor cuál es peor porque hay de todo ¿vale? lo que sí que es verdad que cuando a veces si no hay suficiente dedicación a estos medios por parte de la agencia o de la propia marca si tiene los equipos internos pueden quedar muy cojos ¿no? porque una persona que gestiona la marca en medios sociales no es superman o sea no puede tener unos conocimientos técnicos creativos de diseño de copies de textos medición objetivos y demás para una marca ¿no? en nuestro caso hay marcas que tienen hasta ocho personas asignadas en sus equipos ¿os parece? empezamos por aquí ahora o Maura vale vamos a ver por lo menos como estamos estutados en Tinkle en Tinkle no creemos en la figura del community manager ¿no? y que me pido perdón a todo el que piense que el community manager es la piedra angular de las relaciones en los entornos sociales nosotros creemos en el community management y para llevar a cabo una buena gestión de una comunidad hace falta muchos cabos ¿vale? o sea evidentemente tiene que haber gente que esté dinamizando esa comunidad que no me gusta nada esa palabra dinamizar esa comunidad a través de los contenidos que se pueda estar generando para la marca pero tiene que haber gente que esté generando ese contenido ese contenido visual ese contenido de texto tiene que haber un equipo creativo tiene que haber una gente que haga buenos copies o sea y tiene que haber también gente que luego sepa analizar los datos de los KPIs que estábamos hablando ahora del retorno de inversión entonces evidentemente tú eso lo puedes conseguir con una buena especialización o sea si tú crees que una sola persona community manager puede gestionar una gran cuenta de un cliente importante pues entonces mal vamos ¿no? o sea es imposible que alguien que esté trabajando en el día a día de la comunidad también tenga la visión estratégica de un año vista ¿no? tiene que haber una serie de personas que puedan aportar valor en los diferentes puntos que tiene un cliente y entonces habrá un cliente que a lo mejor necesite más tema en social CRM y otro que necesite más tema en social commerce ¿no? entonces los perfiles sí que tienen que estar un poquito más especializados en ese sentido entonces nosotros sí que trabajamos con equipos autónomos en algunos casos cuando las cuentas son más pequeñas podemos tener varias personas que están trabajando diferentes cuentas de diferentes perfiles pero también tenemos cuentas que son suficientemente grandes para tener un equipo de dedicación exclusiva para ellos ¿no? en ese sentido y no son tampoco cuentas que sean 24-7 entre comillas ¿no? porque evidentemente somos humanos pero sí que son equipos que están preparados para afrontar cualquier tipo de crisis de reputación online o un problema que se pueda presentar a una de nuestras compañías en el entorno de los medios sociales en un día festivo y tener que trabajar en puentes en domingos en noches en todo Sí, bueno de hecho tampoco tenemos que reinventar la rueda o sea la agencia tradicional de toda la vida de publicidad tenía sus equipos con el copy con el creativo aquí se trata de hacer lo mismo pero adaptar los códigos a los nuevos códigos de internet ni más ni menos o sea la producción de contenidos audiovisuales la producción de textos el posicionamiento de contenido pues se tengan que hacer pues landing page para traer unos públicos muy concretos gestión de las comunidades dentro y fuera de la compañía o de la marca o sea yo con esto y remito al principio que con el tema del community management y la supuesta burbuja si la hay es un poco también de que el sector ya viene mal definido de inicio o sea el comunicador todo el mundo puede acceder al sector de la comunicación con digamos con muy pocas barreras de entrada cualquier persona parece que puede comunicar entonces claro si ya partiendo de esto de hace años ahora es casi casi era necesario que hubiera toda esta confusión Creo que Mauro ha hablado bastante bien de cómo se organiza un departamento propio de social media creo que aquí o sea mi agencia es la única que trabaja 360 o sea es decir vosotras sois agencias especializadas más en social media entonces a mi me gustaría aportar el punto de vista de cómo se integra el social media trabajando con otras disciplinas es decir nosotros al final la mayoría de los casos lo que tratamos es de captar tráfico para generar notoriedad hacia una marca o negocio entonces es verdad que las redes sociales se convierten en algún momento en un pilar de esta estrategia de captación ahora bien lo que sí que tenemos claro es que vamos fase por fase es decir entendemos que social media es como casi la fase madura de un cliente todo tiene que empezar porque tengo una página web preparada para llevar gente es decir yo no llevo gente a mi casa si digamos mi casa no está preparada o limpia o lo ha recogido entonces entiendo que el primer paso es tener tu web como dios manda la segunda genera una estrategia de captación que generalmente pasa más por digamos tráfico en buscadores y una vez tienes ese tráfico también te vale para digamos decirles oye que también estoy en facebook ganarleis dentro de la página y esa digamos estrategia en redes sociales es más destinada a generar una influencia o una opinión positiva que sean los propios usuarios los que se encarguen de distribuir tu mensaje creo que a veces es importante entender cómo las redes sociales interactúan con el resto con el resto de canales por ejemplo a nosotros nos aportan muchísimo es decir una estrategia de contenidos que resulta básica en posicionamiento en buscadores es totalmente aplicable a tus redes sociales el feedback que recoges de tus redes sociales respecto a que contenidos son interesantes son perfectamente aplicables a tu estrategia en buscadores entonces ese tipo de interrelaciones creo que a veces nos las perdemos y en los casos en los que las podemos trabajar son en los que les aportan mayores beneficios a los clientes si os parece pasamos ya a las preguntas del público mejor levantad la mano que tenga alguna pregunta y elegir a quien quiera que la conteste más que nada para poder hacer un par o tres hola bueno yo me estoy formando en este tema y llevo muy poquito tiempo pero yo he hecho en falta reflexiones acerca de la integración de los social media a nivel de empresa es decir no tanto como un canal de comunicación sino como una ventaja estratégica frente a otras empresas por ejemplo establecer una red social interna con los distribuidores quiero decir vosotros sois agencias y entiendo que lo veis desde ese punto de vista pero desde mi punto de vista los social media son algo más es decir es lo que hablaba por ejemplo Marco Ortés de integrar estratégicamente a los social media en la empresa como atención al cliente no solamente comunicación me gustaría que lo comentarais hola he cogido el micro ahora te dejamos evidentemente vale a lo mejor nos estamos centrando mucho en el en el B2C en el cliente y si que es verdad que por lo menos en nuestro caso una parte fundamental de nuestra estrategia de arranque con las compañías con las que trabajamos es primero dar formación a la compañía en el tema de entornos sociales porque solamente cuando tienes un interlocutor que conoce el entorno por lo menos a un nivel suficientemente válido tú puedes hacer una propuesta de más valor y porque en una empresa no se va a beneficiar de redes sociales solamente el departamento de marketing no solamente el departamento de comunicación sino que también se va a beneficiar atención al cliente o el de personal vale por ejemplo en muchos casos les ayudamos a gestionar todo lo que es la comunicación interna sobre todo cuando son empresas que tienen muchas delegaciones fuera o tienen comerciales o agentes comerciales les ayudamos un poco a enriquecer su comunicación interna utilizando los nuevos medios está Socialcast está Jammer bueno hay muchos muchos entornos en este caso herramientas volvemos a hablar de herramientas pero bueno son personas son soluciones que le dan a estas personas yo siempre pongo el ejemplo de una de nuestras de una de nuestras compañías que hace poco uno de sus empleados asistió a una mesa en el entorno de redes sociales le decían si si bueno muy bonito tenéis muchos fans en Facebook pero bueno los empleados saben que hay que hacer en redes sociales y dijeron mira los veintipico mil empleados de esta compañía han recibido una pequeña formación y una política de actuación en medios sociales que tienen que hacer que no tienen que hacer que pueden decir que no pueden decir sobre todo para que esa estrategia que a nivel empresa se está poniendo en marcha o se está desarrollando sean todos ellos partícipe y también puedan ser ellos también los community managers de su propia compañía es que quien mejor para hablar de una compañía que sus propios empleados entonces si no les facilitamos las herramientas y lo tenemos como un departamento completamente estanco no vamos a avanzar y eso es lo que nosotros intentamos hacer nada rapidísimo iba a decir que me alegra mucho que me hagan esa pregunta porque sí que creo que pasada mucho de la espuma la llegada que están haciendo muchas empresas de que sus propios empleados se creen que en sus propias redes sin esperar a que nadie les ponga la herramienta junto al fracaso de muchas intranets y al fracaso de muchos intentos de cooperación interna dirigidos por departamentos no vamos a mencionar cuáles luego dicen que no nos mojamos pero a veces que no hay que mojarse pues eso probablemente sea una fuente de desarrollo de estos trabajos futuros que todos veríamos bien porque mejoraría también la otra parte que hemos dicho necesita reeducación y no me extiendo por cierto habéis dicho alguien por ahí que no nos mojamos yo creo que nos hemos mojado bastante ¿hay alguna otra pregunta por aquí? pues despedimos ¿tú quieres contestar? sí, me estaba esperando si hubiera otra pregunta si no menos para acabar de responder estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que vuelvo a lo del principio y por eso te quería esto va de empresas que se relacionan con personas y que tienen un objetivo a final de mes hay quien vive lo digital como un objetivo y hay quien vive lo digital como un medio y vuelvo al principio una empresa tiene objetivos y lo que hay que ver es cómo contribuye a lo digital a los objetivos nosotros tenemos clientes que no tienen Facebook no tienen Twitter no tienen blog no tienen presencia en redes sociales propia y a pesar de eso son muy buenos clientes nos pagan muy bien a final de mes y estamos muy a gusto trabajando con ellos han involucrado procesos de escucha activa porque no tengo espacio pero voy a ver qué están diciendo por si acaso debería actuar voy a ver de qué forma puedo conseguir que el departamento de atención al cliente también sepa escuchar por si tienen que responder por correo electrónico voy a ver de qué forma personas que trabajan en países distintos de esta empresa pueden utilizar herramientas para hacer dinámicas de trabajo internas en grupo al final y creo que lo decía antes Mauro cuando hablamos de social media nos centramos muchas veces en el media y olvidamos la parte del social esto va de personas y con independencia del sitio en el que trabajes y del producto que consumas los datos dicen que cada vez seremos más sociales y más digitales quiere decir que pasaremos más rato en estos entornos con lo cual ya hacemos cosas lo relevante es ver de qué forma cuando eres una empresa puedes aprovechar eso o sea cuando a mí alguna vez en alguna empresa ayer precisamente una me preguntaba ¿pero crees que tiene sentido esto de cerrar el acceso a Facebook de los empleados? decía haz lo que quieras pero luego no puedes intentar ser una empresa con un determinado mensaje si internamente tus empleados no se lo creen porque luego esos empleados que tienen vida social en lo digital mayor o menor son los principales embajadores de tu marca cuando vas a congresos de social media siempre se ponen ejemplos de las empresas estas americanas que si tienen los de zapos 500 trabajadores en Twitter puestos en un directorio y la gente dice es que siempre contáis lo mismo ya pero es que en España yo no conozco todavía ninguna compañía que haya publicado un directorio de las cuentas en Twitter de sus empleados evidentemente si el empleado quiere lo cual da una muestra de transparencia que sabes que ¿por qué no lo hacen? porque a ver si la gente bueno y si hay alguna me corregís pero que tengan 500 empleados en directorios públicos pero les da miedo y les da miedo en ese sentido bueno creo que ese es el el camino cuando solo lo ves como un medio y sobre todo como un medio publicitario bueno es es lo que digo es utilizar un soporte digital para hacer lo que hemos hecho analógicamente toda la vida antes publicaba la anuncia en el país y ahora abro un grupo en Facebook vale la última pregunta por favor os pido súper brevedad porque nos pasamos ya mucho de tiempo vale mira yo trabajo en medio yo vendo el soporte vale y me encuentro con que la gente lo que quiere cuando ve a los clientes y me dicen que se está yendo a la social media o se está yendo a lo que sea al final en gran media la gente busca vender vale cuando vendes te preocupan dos cosas sobre la demanda ya creada voy a intentar quedarme con un cacho voy a intentar hacerme con una con una cierta cuota y luego cuando ya tienes una cierta cuota generar nueva demanda la tele ha sido una gran generadora de demanda mi pregunta es lo es ya el social media lo va a ser va a ser capaz de generar esa demanda además de de rascar un poquito de cuota perdonad no sé si la pregunta es muy bueno hay un estudio por ahí de Ray Surface y odio referirme a Facebook otra vez porque yo como luego con el discurso de Mark de pensar más allá las plataformas que estén de moda en cada momento yo creo que aquí lo que hay que entender es cómo se comporta la gente en este entorno pero hay un estudio de Ray Surface por ejemplo que compara los comportamientos de compra a los consumidores de una misma marca en función de si son fans o no son fans de Facebook y dice que bueno viene a decir que tienes un 28% más de probabilidades de comprar un producto si eres fan del canal de Facebook de esa marca que si no lo eres y un 45% más probable que lo recomiendes a otros si eres fan o no eres fan bueno yo más allá de esto la estadística se puede cortar de muchos lados yo me remito a lo que decía antes la semana pasada el director general de una red de una empresa minorista en España me hacía esa misma pregunta y yo le contestaba caramba esto al final se trata de audiencia o sea tú no le cuestionas cuando compras una cuña en la cadena SER no estás midiendo qué respuesta directa te genera estás dirigiéndote a una audiencia con un mensaje que tú tienes claro pues juega a tu favor con las herramientas que te ofrece este entorno ni más ni menos solo que además lo puedes medir dicen que cortas que vamos tarde de tiempo que os enrolla de mogollón no es que dices contestad breve y hace la pregunta que requiere un cuarto de hora cada uno el usuario de Twitter está arriba que os pregunten por ahí iba a responder un poco también a lo que comentabas tú y muy rápidamente o sea yo creo que también hay una cierta prisa por muchas marcas o por muchas empresas de intentar rentabilizar este canal online o este canal de los medios sociales sin pasar por fases que yo creo que hay que ir trabajando evidentemente a ver tenemos objetivos y tenemos que vender y los productos se tienen que vender pero como tú no vayas construyendo tu presencia en esos medios sociales de manera consolidada no te crees una reputación y una consideración de marca luego ese ROI famoso que tú vayas a tener a la hora de hacer esa acción comercial seguramente vaya a ser mucho más bajo si no has estado construyendo antes yo siempre hablo de construir una autovía sobre la que nosotros luego podamos poner vehículos que sean las diferentes acciones que vayamos a hacer entonces yo creo que ese ratio de conversión que estaba hablando ahora él que decía la gente de Razorfish puede ser válido para aquellas comunidades que hayan sido creadas correctamente no para aquellas comunidades que de cero alguien diga bueno pues venga vamos a empezar a vender en medios sociales y abro una página de Facebook hoy y mañana voy a empezar a vender yo creo que eso es una entelequia bueno pues ya estamos muchísimas gracias a todos hemos estado siguiendo un poquito el feedback a través de Twitter creo que todos estamos conectados creemos que os ha gustado bastante si no es así ahora retuiteáis y la culpa es mía toda y muchísimas gracias a todos y intentaremos si hay alguna duda que ha quedado sin resolver yo creo que entre todos la iremos siguiendo y daremos respuesta muchas gracias aplausos 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 Gracias.